Pero es que este auto se ve increíblemente hermoso, así blanco, ni siquiera me dan ganas de modificarlo. Hola gamers y bienvenidos una vez más al canal, los saluda Chris Snake y en este video voy a comprar otro vehículo más. En esta ocasión va a ser el Ennus Deity que justamente voy a aprovechar ahorita esta semana que está en descuento. Entonces voy a estar comprando, modificando este vehículo de lujo. Este auto lo vamos a poder encontrar en Legendary Motorsport y ahorita en estos momentos tiene un precio de $1,037,813. Realmente no tiene tanto descuento como me estoy dando cuenta, son como $200,000 o un poco más. Pero vamos a comprarlo, lo voy a comprar así en color blanco, así como se ve aquí en la imagen. A pesar de que es un auto que es bastante pesado y bastante grande, según aquí dice que es potente. Vamos a ver si es cierto. Comprar, agencia, listo. Ahora solo esperamos a que llegue y vamos a empezar con las modificaciones. Y en lo que me llega el auto vine aquí al negocio de maquinitas porque ya la caja está llena. Recordemos que a nuestra caja fuerte de maquinitas ya le cabe más dinero. Ya no son los $50,000 que tenía de almacenamiento esta caja fuerte. Ahora son $100,000 dólares. $100,000 dólares es lo máximo. Me hubiera gustado que fuera un poco más. Me parece que el club nocturno puede almacenar un poco más. No estoy seguro. Ya me llegó el auto. Ya voy a la agencia a ver qué tal está. Y aquí tenemos el Enus Deity. Ya por fin está aquí en el garage de la agencia. Chequen nada más qué hermoso se ve este auto. Vean los faros que tiene. O sea, aparte de los faros principales, tiene esos dos pequeños faros en las partes laterales. Y eso hace que se vea increíblemente hermoso. También como era de esperarse, tiene una parrilla bastante grande. Tiene el emblema de Enus ahí en la parte frontal del cofre. Aquí podemos ver los retrovisores que están del color secundario, de color negro me imagino. Unos rines bastante, bastante grandes. No tan grandes como los de otros autos. Como por ejemplo el de allá al fondo, el Pegasi Ignus. Sí tienen unos rines de verdad bastante, bastante grandes. Y tenemos aquí pues la parte trasera. Debe tener una cajuela muy grande. Ya lo vamos a estar revisando en el exterior. Y bueno, pues este es el auto. Vamos ahora sí a modificarlo. Vamos a ver todas las opciones que tiene de modificación. Podemos ver también que el toldo es del color secundario. De hecho, el toldo es un tono mate. Ni siquiera es del mismo color de los retrovisores. En fin, vamos a ver todas las opciones que tiene. Blindaje, vamos a dejarlo. Ya saben, máximo. Blindaje reforzado. No, definitivamente a este auto sí no le voy a poner blindaje reforzado. Quiero que se vea así. Ya le puse blindaje reforzado a mi Jubilee y a este no le quiero poner ese blindaje. Siento que le quita un poco de elegancia. Entonces vamos a dejarlo así, de esta manera. Moldura de carrocería. ¿Qué es esto? Ok, ya vi. Aquí es la parte de las ventanillas. Los marcos de las ventanillas cambian. Aquí es color principal. Color secundario. Me gusta cómo se ve el secundario. Me gusta mucho más el secundario, sí. Y de carbono. Vamos a dejarle el color secundario. Perfecto. Frenos. Los mejores frenos que se puedan. Defensas frontales. Defensa acabado color secundario. ¿Qué haré? ¿Qué tal se ve así? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que se ve bien. Y creo que sí le voy a poner el color secundario. Definitivamente. ¿Qué más tenemos? Defensa de carreras en secundario. No. Aquí ya le quité un poco de elegancia al auto. Vamos a dejarlo con esta nada más así. Que es como la de serie. Nada más que está pintada. Defensa acabado secundario. Después tenemos aquí. Tampoco le quiero cambiar tanto. Vean qué elegante se ve. Esas salidas de escape. Como en forma ovalada. Se ve bastante, bastante bien. Está muy cool este auto. No pensé que estuviera tan cool. A ver. Vamos a ver qué hay aquí. Es lo mismo que la parte frontal. Vamos a dejarle esta. Así. Así me gustó el auto. Ok. Motor. Nivel 4. Escape. Veamos qué escapes tiene. Escapes de carbono. No sería mala idea. Titanio. Aluminio. Normalmente yo no veo tantos escapes de aluminio. Pero no me gusta tanto cómo se ven. Realmente les soy sincero. No me gustaron mucho. Escapes ovalados. Wow. Escapes ovalados de carbono. Titanio. Se ve bastante bien estos de titanio aquí. A ver. Estos de aluminio, por ejemplo, me gustaron más que los primeros. Los de doble salida. Escapes infinity. Creo que le voy a dejar los de titanio. Así, de doble salida. Sí, definitivamente. Sí, definitivamente. Titanio se queda. Parrilla. Esta me gusta definitivamente. La parrilla cromada. Me encanta cómo se ve. Parrilla de raya principal. No me gusta tanto. Carbono no. Cromada. Ok. Esa raya es el cromo. Es lo que tiene de cromo. Hundida. Parrilla hundida cromada. También me gusta. Esta de barras. Sí se ve bien, pero no creo. Me gusta más las rejillas. O sea, me gusta más este diseño. Así como corte cruzado. Creo que no va a ser hundida. Solamente va a ser así cromada como la voy a dejar. Listo. Cofre. Cofre de carbono. Cofre con raya principal. Cofre con raya secundario. Esto se ve bien. Me gusta. Ok. Esto tiene unas líneas ahí en el cofre. Ya tiene como un relieve esto. Ok. Creo que le voy a dejar esta. Cofre con raya secundario. Esto me gustó. Listo. Claxon. No. Tecnologías de iMoney. No tiene caso que gaste en eso para este auto. Creo que no le voy a poner tecnologías de iMoney. Faros. Luces de xenón. Para este auto sí me gustan las luces de xenón. Sí se las voy a poner. Pero ahorita veo. Ahorita que pinte el auto veo. Ok. ¿Qué pinturas tiene? Rayas rojas. Raya negra. Que no veo dónde está. Ok. Está aquí en la parte de abajo. Aquí dice el nombre de deity. Y esto se ve bastante, bastante bien. Arte moderno. Creo que sería ninguna. No lo voy a pintar. Esta posiblemente se la pondría más porque resalta con el color blanco. Pero creo que no. Creo que este auto lo voy a dejar lo más limpio posible. También quiero tener un auto muy, muy limpio aquí en la agencia de la... En el garage de la agencia más bien. Ok. La placa. ¿Qué les parece una placa de color blanco de San Andrés? Ah, es la que tiene. Ok. Bueno, esta. Perfecto. Armas principales. No, no quiero armas en este vehículo. Este solo va a ser para pasear, para conducir, para disfrutar. Este coche va a ser para disfrutarlo. Pero vamos a hacerlo azul diamante. Es lo que ya tenía en mente. Justo así. Y le voy a poner un acarado. Ok. Perfecto. Ya sé que le voy a dejar. Azul ultra. Dieciocho mil dólares. Nada más para que vean lo que estoy gastando en la pintura de este auto. Esto es justo lo que quería hacer en un auto de este tipo. Cambiar el color de los acabados. Porque en el Enus que modifiqué anteriormente no tenía esta opción. Y aquí, pues sí tiene. Café, Felser, Arce. No. Arce se queda. Ya está. Toldo. Ok. Toldo color principal. Me gusta. Toldo color secundario. Me gusta también. Carbono no. ¿Qué más tenemos de toldo? Creo que le voy a dejar color secundario. Bueno, todavía no estoy seguro si color secundario o principal. Vamos a dejar lo principal. Le voy a dejar este. Faldones borde secundario. Pero voy a ver los demás a ver qué tal están. Quiero algo muy discreto. Y este es el ideal. Esto es el ideal. Alerón. Creo que no le voy a poner alerón. Si acaso le pondría algo así. Vamos a dejarlo así principal. No todo tiene que ser de color secundario. Suspensión. Esta no quisiera rebajarla tanto honestamente. Vamos a dejarla como suspensión rebajada nada más. Así. Creo que así se ve perfecto. Transmisión. Turbo. Turbo. Ruedas. Ah, las ruedas sí. Las necesito cambiar. Ya me decidí por estas llantas. Están perfectas. Creo que es lo que más me gustó para este auto. Solamente las voy a pintar. No sé si las llantas dejarlas de negro carbón. O negro. Negro. O negro en tracita. ¿Cuál será mejor? Creo que negro. Negro carbón. Creo que está bien. O negro. No lo sé. No sé qué hacer de verdad. Azul medianoche los voy a dejar. Sí. ¿Por qué no? Perfecto. Accesorios. Diseño. Uf. Tiene bastantes diseños de neumático esto. Pero no. Así. Así tal cual. Neumáticos antibalas. Eso sí. Humo azul. Sí. Vamos a ponerlo en azul. ¿Saben qué estoy pensando? Posiblemente sí le ponga una luz neón azul. Las ventanillas vamos a dejarla así en este tono ahumado oscuro. Kits de neón. Diseño de neón. Todo. Perfecto. Color de neón azul. Increíble. Este auto quedó bastante, bastante bien. Y aquí tenemos el auto. Un auto muy lujoso. Un auto muy grande. Y este auto está inspirado principalmente en el Bentley Flying Spur. Y también tiene un poco del Rolls Royce Ghost de primera generación. Realmente no le hice grandes cambios a este auto. Sí se dan cuenta muchas de las partes no se las cambié. Y le dejé cosas muy discretas. Quise que se viera pues bastante limpio el diseño. Solamente le puse esta parrilla con el diseño de una rejilla. Una línea muy delgada de color secundario aquí en el cofre. Y sus faros están hermosos también. Me gusta que tiene esos dos pequeños faros también ahí en las partes laterales. La fascia esa como la de serie pero le cambié a color secundario. Creo que se ve bastante, bastante bien. Y también las llantas que le puse son azules. Se las puse azules ¿por qué? Porque le puse una pintura en azul diamante pero le puse un acarado azul ola. Entonces creo que la pintura con el sol se ve increíble. Ahorita ya se está metiendo el sol porque ya se está haciendo tarde. Pero creo que se ve bastante bien. Los escapes como pueden ver aquí son de titanio. Le dejé de igual manera unas defensas de color secundario en la parte trasera. Y ahora vamos a abrir las puertas del vehículo para que también lo vean por dentro. Aquí está el espacio de la cajuela. Que honestamente yo lo veo como muy pequeño a comparación del tamaño del que es el vehículo. Se supone que debería de ser más profunda la cajuela. Y yo la veo un poco reducida. No sé por qué motivo habrán hecho eso. Pero en fin. El motor que tiene este auto es fantástico. Es gigantesco. Y aparte de todo sí está muy bien detallado. Vean hasta dice la marca Enus ahí dentro del motor. También tiene un emblema. Y le pusieron bastante empeño al detalle de este vehículo. El interior lo dejé de un color como marrón en la parte de adentro. Pero lo que no me gustó es que los asientos traseros no cambiaron de color. Se quedaron negros totalmente austeros. Así como venía de serie. En fin. Este es el interior que yo le dejé al auto. Creo que se ve bastante bien. Combinó muy bien con el tono azul diamante que le puse. Y bueno. Este es el auto por dentro. Tiene un poco de fibra de carbono. Ahí donde está la pantalla principal. Básicamente este es el vehículo. Lo vamos a manejarlo un poco así en primera persona. Para ver cómo es la experiencia de manejo. De momento les puedo decir que el auto no es silencioso. Como el caso de Enus Winstor o Enus Winstor Drop. Que vas dentro del vehículo. Vas en primera persona y no escuchas casi nada del exterior. Es más. Casi no se escucha el motor del auto. Si no me creen hagan la prueba con el Enus Winstor. Que es el auto más silencioso en primera persona. Ok. Vamos a salir de aquí. Vamos a dar la vuelta un poco. Se escucha poco. No se escucha tan ruidoso como la Enus Jubilee. La verdad es que se escucha un poco menos. Lo que sí les puedo decir es que este auto acelera bastante rápido. Bueno. Una velocidad aceptable para el tamaño y peso de este vehículo. Recordemos también que este no es un vehículo de carreras. No es un vehículo como tal super auto. No es un deportivo. Entonces es razonable que no acelere tan rápido. También les comento que le puse la luz de neón. Bueno. Como se dieron cuenta ahí en el tuneo. Y de noche creo que se ve bastante bastante bien. Ahora sí. Ya lo traje aquí a una vía rápida. Para ver la velocidad que alcanza. Si se siente rápido. Y hasta eso. Cuando se llega a descontrolar. Puedes restablecerlo fácilmente. Eso es bueno. O sea que eso te permitirá avanzar bien entre el tráfico. Hasta ahorita la experiencia de manejo que he tenido con este auto. Ha sido bastante buena. Pero aquí por ejemplo. Se sintió el peso del auto. Porque iba bastante rápido. Quise dar una vuelta muy rápida. Y se sintió realmente el peso de este auto. A ver aquí vamos a revisar. Que tan rápido puedo dar la vuelta. Es pesado el auto. Es bastante pesado el auto. Vieron todo lo que se fue de lado. No puede dar la vuelta tan ágilmente. Vean. Incluso aquí. Ni siquiera lo pude enderezar. Y vean nada más. Quise traerlo aquí de noche. Para que vean cómo luce la luz de neón en color azul. Se ve fantástico. Así como para llegar al club nocturno en tu auto. Así. Y chequen los faros cómo están. A ver. Aquí es un buen lugar para probar los faros. Los faros que tanto alumbran. ¿Saben qué es lo que no me gusta? ¿Por qué no prenden los faros pequeñitos que tienen en la parte frontal? O sea. Eso es lo que no me gusta del juego. Que le ponen cosas a los autos que no funcionan. Van varias veces que ya veo que no prenden faros. O tiras de leds en algunas camionetas 4x4. Cosas así. Creo que sí necesitan mejorar ese tipo de cosas. Porque si no solamente están de adorno. No son funcionales realmente. Aún así los faros me gustan mucho. Me gusta mucho la forma. Esa forma circular y elegante que tienen. Me encanta. Y también los faros traseros se ven bastante bien. Wow. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció este coche. A mí realmente me gustó muchísimo. Y también me gustó mucho el diseño que le coloqué. ¿Qué les pareció este diseño? ¿Les gusta así como quedó? Que se vea algo limpio. O les hubiera gustado que lo modificara un poco más. Si les gustó este video. Me pueden dejar un poderosísimo like. Se los voy a agradecer muchísimo. También los invito a que se suscriban al canal. Y den click a la campanita. Para que reciban una notificación. Cada vez que haya un video nuevo. Muchas gracias por haber visto este video. Que se la sigan pasando muy chido. Y nos vemos hasta la próxima.